¡Hola! Bienvenidos a Yucatán Podcast número 36. Hoy vamos a platicar sobre un libro interesantísimo desde nuestro punto de vista. ¿De cuál y de quién estaremos hablando? ¡Hola! Bienvenidos. Hoy les traemos el escritor Edgar Allan Poe con su libro Un Descenso al Mastro. Que aunque no es muy popular, debo decir que es un relato excepcional, que merece la pena leerlo y conocer su mecanismo literario. Muy bien. Conozcamos un poco más sobre este increíble autor. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes cuando agotaba apenas dos años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acumulado hombre de negocios de Reichsmo. ¡Wow! Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Bien. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarrió la expulsión, donde posteriormente abandonó poco después del puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo. Y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamería y otros poemas. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Alaraf. En 1832 y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Balmore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clinton, que tenía entonces 14 años. ¡Apenas 14 años! ¡Wow! Cuando ella murió en 1847, se agrobó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas. Según testimonios de sus contemporáneos, ambas adicciones fueron con tanta probabilidad la causa de su muerte, alcaicida en 1849. Fue llegado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebro. ¡Qué feo, Edgar! ¡Esto es muy mal! Bueno, a continuación, datos curiosos sobre este magnífico libro. Bueno, es narrado en primera persona, intradiegético. ¿Qué queremos decir con esto? Pues nos referimos a que el narrador es en personaje dentro de la historia, actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen, o sea, tiene escritorio propio. Es equisciente, ya que nos da una descripción media, solo se describe a sí mismo, pero es capaz de describir de otros personajes, como algún, o, no sé, se podría decir algún sentimiento, o alguna característica, pero muy breve. Ajá, conoce a los personajes, puede ser así. Sí. Sabe. Ok, perfecto. Otro dato, secundaria, que es cerrado. ¿Qué queremos decir con esto? Que conocemos dicho final. ¡Excelente! De igual forma de que es lineal, porque lo cuenta cronológicamente desde el inicio hasta el final. ¡Súper! ¿Y cuál es el espacio del cuento, chicos? Bueno, el espacio abierto es un espacio abierto, ya que están en el aire. Cuando el personaje principal está narrando su propia historia, se encontraban en una montaña, o sea, al aire libre. A continuación, la diégesis. Y vamos a ser súper breves. Y es una historia sobre tres hermanos pescadores que salen en el incómodo. Como cualquier otro día de pesca, durante su travesía, sin darse cuenta, pierden el sentido del tiempo, por lo que se ven afectados, lo cual genera que todo lo que parecía marchar bien, cambie radicalmente. Gracias a la llegada de una tormenta que comienza a generarse, el barco, en donde se encontraban los tres hermanos, pierde por completo su rumbo de donde provenían, y posteriormente el barco también se ve afectado, porque comienza a hundirse y a destrozarse poco a poco, siendo arrestados al terrorífico remolino Malmström. Bueno, ante esta terrible situación, solo uno de los tres hermanos logra sobrevivir, que ya veremos después. Bien, la descripción del personaje. El personaje, el personaje principal, considero que como cualquier persona, haya pasado por alguna mala situación, se comporta de alguna manera algo negativa. Pues claro, se entiende, ¿no? Después de vivir, después de ver cómo uno de sus hermanos se mueren, imagínate. Sí, y es que después el otro, bueno, no, no hay que espoliar, sigamos. Al momento en que narra la historia, que vivió con sus hermanos, y cómo es que se expresa que tuvo que seguir con su plan de supervivencia. Siento que opta por una actitud de desconsuelo, porque nadie le cree todo lo que vivió. Bueno, conozcamos ahora algunos de los elementos del cuento. Bueno, tiene una extensión relativamente corta, ya que existen otros libros mucho más largos. Exacto. Aunque para algunas personas no les parezca, y es que estamos muy acostumbrados a leer cuentos de 10 a 20 páginas. O sea, pequeñitos, y este cuento arrebaja las 20 páginas y es magnífico. Y aparte es muy interesante. Muy interesante. Como punto esencial, este libro pertenece al género rico épico, y su corriente es vanguardista. Tiene muy pocos personajes, es otra de las características del cuento. Sí, y es un cuento fácil de leer. ¿Por qué? Porque es entendible, y cualquier lector podría entender, tiene esa capacidad de leerlo y de entenderlo. Exacto. Y bueno, como opinión personal, desde mi punto de vista, es un cuento de suspenso, ya que no se sabía o imaginaba lo que iba a suceder. Porque no nos imaginábamos que iba a subir a semejante tormenta, que posteriormente se convertiría en un enorme remolino. Me imagino el dolor del personaje al perderse a sus dos hermanos en un día normal, haciendo lo que solían hacer de una forma poco común y muy dolorosa. Me gustó mucho la parte donde habla de Dios y cómo confía en Él, y siente que la esperanza de vivir. Pero al mismo tiempo, nos relata cómo se da cuenta que la muerte no es algo feo ni terrorífico, sino algo hermoso, a lo cual no le debemos tener miedo. Bien, en mi opinión, pues, no me gustó. Me encantó. Porque en lo personal, me dejó un aprendizaje, el cual es vivir la vida al máximo, y aprender de ella para no tener miedo de morir, por no haber hecho lo que nos gustaba o queríamos hacer. Exacto, chicos. Bueno, pues, la verdad, a mí me pareció un cuento muy diferente a los demás. Exacto. Ya que, como tú dices, al principio se ve la desesperación y de la nada se ve el cambio del personaje, al darse cuenta que la muerte no es algo a lo que se le deba de temer, sino que es algo hermoso, a lo cual nos debemos afrontar sin miedos. Miedos, ya que Dios tiene un plan para nosotros. Un plan perfecto. Exacto. Y, pues, ahí estamos con todo. Muy bien. Chicos, ¿algún libro que quieran recomendar? ¿Escucha seguidores? Pues, la novela de Aura. Es una novela muy interesante, de la cual no se van a arrepentir si la leen, ya que también es un poco terrorífica y también nos habla algo del amor. Lo cual les va a interesar a todos. Interesante. Así que ya saben, dos libros interesantes para que se pongan a leer este verano. Así que, díganos sus comentarios, mándenos mensajes. Aquí en nuestra página, ya lo saben, Prepa Pops. Así que, los esperamos en la siguiente. Yo soy Michelle Peralta. Juliet May. Y Eduardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!